Hoy nos estamos concentrando aquí, después de la brutal represión que sufrió todo el pueblo del distrito Cholla en Andalgalá, la brutal represión por parte de la policía de Catamarca, donde hubo balazos de goma, todos los vecinos que se estaban movilizando en defensa de su pueblo, del agua dulce, han sido totalmente violentados. Hay una persona, una mujer detenida que se llama Karina Orquera, necesitamos la liberación de la compañera, también sabemos que en este disturbio también hubo gente golpeada, gente mayor, niños que estaban ahí en defensa de su pueblo. Consultarle, ¿qué versión tienen ustedes respecto a estos hechos? Porque la policía da una versión, los antimineros otra. ¿Qué versión tienen ustedes de lo que pasó ayer? Bueno, el pueblo del distrito Cholla se viene movilizando. Hace más de un mes que más de la mitad del distrito Cholla se encontraba totalmente enfermo por la contaminación del agua, que es del río Cholla, que es el total abastecedor del pueblo, que todos los desechos del proyecto Mara iban totalmente descartados en el río. Entonces, obviamente, el pueblo había hablado con el intendente, el intendente decía que el proyecto Mara no podía estar ahí, estaba de acuerdo, pero no se dio una solución. El gobernador lo único que hizo es represión hacia el pueblo. ¿Había un bloqueo en este sector? Sí, hubo un bloqueo, obviamente, porque necesitaban ser escuchados. Es un pueblo que está sufriendo, tiene un montón de cantidad de gente enferma, con cáncer. Era obvio que el pueblo iba a salir. Y así el pueblo de Andalgalá sale hace más de 30 años a luchar contra la mega minería, no darle la licencia social a las empresas mega mineras. ¿Ustedes estuvieron en contacto con Telefónico, con la gente de allá, teniendo en cuenta que no hay buena señal y demás, ellos le dijeron que fueron reprimidos? Exactamente, igual hay videos, hubo prensa también, distintos medios que se hicieron presentes allá, o sea, hay viralización de videos de la total brutal represión que hubo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!